Este es El Informe con Alicia Ortega. Todos los participantes entero asumieron esto como un compromiso personal y un compromiso con la Nación. Fueron parte de las palabras de Agrippino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, desde su creación en 2005 hasta 2020. Dicha institución coordinó los trabajos del citado acuerdo. Licenciado Luis Abinader, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, señores ministros y funcionarios del gobierno, Hoy, primero de abril, el mundo entero celebra el Día de la Educación. De corazón les digo que no puedo imaginar una mejor manera de celebrar esta jornada que la oficialización de este solemne compromiso que hoy nos reúne. El entonces presidente Danilo Medina oficiaba la suscripción del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que fue suscrito por más de 150 personas de diversos sectores, entre ellos el actual presidente Abinader como representante de su partido político. Además, entre muchos otros, Arlenis Rodríguez, de la Fundación Falcon Bridge, Adistén de Alianza ONG, Melba Segura de Grullón de Sur Futuro, Magalis Karam, de la Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia, y Amelia Vicini, de la Fundación Inicia. También los rectores de universidades y líderes políticos del país, entre ellos el actual presidente Luis Abinader, Rafael Antumbache, Pelegrín Castillo, Max Puig, Miguel Maldonado, Actuay de Camps, y Reinaldo Pared Pérez. Este pacto educativo, que no solamente lo formaron los líderes políticos, los firmaron los directores de medios, los firmaron la sociedad civil, todas las instancias de la sociedad civil, los rectores universitarios, los pasados ministros, aquí estoy yo, firmando junto con Ibelice, con Ibelice Prat de Pérez, con Jacqueline Malagón, todos los pasados ministros. Entonces, ese pacto tiene un horizonte hasta el 2030, lo que supone que todavía estamos a seis años en su culminación. Insiste en que lo que el país requiere en la actualidad es relanzar el mismo, dado que es parte de lo establecido en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Al respecto, la ley plantea la concentración de tres pactos nacionales en apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Estos pactos se vinculan a campos de acción, en los cuales el accionar público estatal por sí solo no podría alcanzar el logro de los objetivos propuestos, sino que se requiere de la participación responsable de todas las fuerzas de la nación. Estos pactos se refieren a la reforma del sistema educativo, la solución de la crisis del sector eléctrico y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Si retomamos las metas que se trazaron en ese pacto del 2014, yo sé que el Magisterio dará y hará su mejor esfuerzo por la calidad de la educación, como lo está haciendo hoy en día. En educación, para que podamos ver frutos, para que podamos ver resultados en el mediano y largo plazo, es importantísimo sostener en el tiempo las políticas, las estrategias. Pues de lo contrario, se producen distorsiones, ruidos, discontinuidades, que no apuntan para nada en beneficio de obtener buenos resultados en materia educativa. La ADP entiende que el punto de partida debe hacerse una evaluación para ver el estado de situación en que se encuentra. Y luego de esa evaluación, de este pacto educativo, entonces pasemos a elaborar el compromiso por la calidad de la educación desde el punto de vista de lo que se necesita hoy en día para desarrollar el talento, desarrollar la competencia, desarrollar de los niños y niñas y de los estudiantes en sentido general y desarrollar la carrera docente de la República Dominicana. Eduardo Hidalgo es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores. No estamos hablando de nada nuevo, por eso estamos planteando, vamos a evaluarlo, vamos a evaluar ese pacto, ese compromiso de nación y a partir de esa evaluación miremos cuáles son los atrasos y trabajemos todos juntos para que empujemos, digamos, la educación dominicana. La ADP hizo una publicación reciente en Espacio Pagado en varios medios impresos en el que planteaba la necesidad de un acuerdo por la calidad educativa. La citada publicación recoge que ante la profunda crisis que afecta actualmente a la educación dominicana, agravada por años de incumplimientos y confirmada por los hallazgos de estudios realizados por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos y por los constantes reclamos de la comunidad educativa, la Asociación Dominicana de Profesores propone la creación de un gran acuerdo nacional por la calidad de la educación pública preuniversitaria. La organización propone unificar voluntades y conocimientos para enriquecer las políticas educativas, mejorar la eficiencia operativa del Ministerio de Educación y abordar efectivamente las necesidades de estudiantes, docentes y personal de apoyo en las escuelas públicas. La propuesta de la ADP se enfoca en temas como los contenidos educativos, recursos para el aprendizaje, alimentación escolar, infraestructura, la no suspensión de docencia, evaluación del desempeño docente, capacitación, políticas socioeducativas, participación comunitaria, gestión escolar, inclusión, bienestar estudiantil y docente, al igual que las relaciones del gremio con las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad dominicana. Nosotros pedíamos a toda la sociedad que nos colocáramos en la mesa a discutir un gran compromiso por la calidad de la educación y presentamos nuestros argumentos. En lo que respecta al Ministerio de Educación, nosotros podemos decir que una gran mayoría de las metas que se plantearon en ese pacto, el cual yo tuve el honor de firmar en mi calidad de experto, se han cumplido. Oscar Amargós es viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Por ejemplo, se ha aumentado considerablemente la cobertura escolar. Nos falta, y de hecho lo estamos haciendo, aumentar considerablemente la cobertura del nivel inicial y de secundaria. Y precisamente ese es el enfoque en que esta gestión se está concentrando. Respecto a la propuesta de pacto del presidente Abinader, considera que se trata de una renovación del rubricado en 2014. No se trata de sustituir ese pacto. De lo que se trata es construir sobre la nueva realidad, el contexto nacional e internacional cambió y obliga a que los sistemas educativos fijen su meta en lo cualitativo, en este caso dado que ya nosotros logramos avances significativos en materia cuantitativa. Entonces la invitación es a renovar ese pacto por la reforma educativa con un criterio fundamental, el criterio de que lo más importante es lograr que los estudiantes logren las competencias establecidas en el currículum, en cada nivel. Plantea que el propósito es que se tengan resultados no solo en lo cuantitativo de la cobertura, sino también en la mejora de los aprendizajes. Y eso es la invitación de nuestro presidente Luis Abinader, para que todos los sectores nos pongamos de acuerdo en que la opción, la meta fundamental, el propósito fundamental ahora es lograr que los estudiantes alcancen mejor en sus aprendizajes. Y eso es esencialmente el planteamiento del presidente que nosotros, el Ministerio de Educación, suscribe en todas sus partes. Quiero delegar en el Consejo Económico y Social en el SES para que convoque cuanto antes y podamos lograr un consenso real sobre la calidad para lograr compromisos concretos en temas como la formación inicial y capacitación de los docentes. Realmente la ADP saluda ese llamado y está dispuesta a ir al diálogo. Nuestros maestros son la columna vertebral de la educación en las escuelas y necesitamos garantizar que todos cuenten con la formación adecuada y la capacitación continua que les permita adaptarse a un mundo en constante cambio. Nosotros también como sindicato hemos estado reclamando que la formación continua no sea un diplomado más, no sea un taller más, que esa capacitación continua sea en función de la práctica docente. Y la práctica docente se realiza no en aires acondicionados, no en aulas universitarias, sino en aulas de los liceos, de los politécnicos y de las escuelas primarias. Así como la evaluación del desempeño no debe ser un fin en sí mismo, sino una herramienta para fortalecer la carrera docente. Debemos instar a todos los sectores involucrados que antes de que finalice el año 2024 se inicie el proceso de evaluación del desempeño de todos nuestros educadores. ¿Qué nos está diciendo la evaluación del desempeño desde el año 2017? Que los maestros no saben planificar, que los maestros no tienen herramientas claras para evaluar los aprendizajes. Entonces el sistema tiene que enfocar la capacitación hacia esos dos aspectos básicos. ¿Qué nos dice la evaluación del desempeño? Que un porcentaje mínimo de maestros tienen un desempeño destacable. El resto tiene debilidades. Entonces la capacitación, la formación tendría que centrarse en esos aspectos. Pero le hemos dado una importancia al desempeño vinculado a los incentivos salariales. Y la discusión se va por las ramas, por lo secundario. Eso no es lo fundamental. Entiende que ha habido un desenfoque al respecto. Lo fundamental es identificar cuáles son las mejoras que requiere el Magisterio Nacional para que tenga un desempeño óptimo. ¿Cuáles son los apoyos que le voy a dar? ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Cuál es el seguimiento que le voy a dar ese maestro para que él desarrolle su labor de manera óptima? Si tomamos los resultados de la evaluación del desempeño, que debe hacerse como el señor presidente lo ha planteado ahora, antes que concluya el año 2024, entonces se tomen esos resultados para que el año que viene, enero o febrero, estemos entonces con la capacitación continua que responda a esas necesidades de formación pedagógicas. Una evaluación de ese desempeño debe servir para ver qué maestros están debidamente capacitados para cumplir la función de un profesor de lengua, de matemática, de ciencias básicas, biología, química o física, porque en ocasiones tú encuentras un profesor de educación física dando idiomas, o encuentras un profesor de lengua dando biología. Eso es una aberración. El año escolar apenas inicia, mientras los retos aguardan desde hace años, ahora se agrega la propuesta gubernamental de un nuevo pacto por la calidad de la educación. Ojalá este llamado se pueda materializar cuanto antes, porque nosotros no podemos esperar un minuto más. La ADP quiere que se materialice lo antes posible. Pienso que debe haber un consenso sobre los principales ejes estratégicos hacia los cuales direccionar la educación dominicana y creo que debe de haber un clima de respeto, de diálogo, de consideración entre el sindicato y el ministerio para que haya un clima de paz, de armonía, que facilite, ¿verdad?, que las escuelas funcionen bien. Creo que a los maestros también hay que darles un voto de confianza. Según datos del Ministerio de Educación, hasta el momento se han inscrito en colegios privados unos 5.000 niños que no tuvieron cupo en el sector público. La cuota de estos estudiantes será cubierta con recursos públicos, conforme ha explicado el ministerio. La ADP insiste en que el déficit de aulas es de alrededor de 7.000. Sin embargo, no pudimos obtener el dato oficial. Cuando regresemos, una deuda de 30.000 dólares podría ser el móvil de un tiroteo que terminó con la vida de un adolescente que nada tenía que ver con el caso. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!